Enhorabuena Leo viene de un país que conozco mucho, de un país hermoso, en este momento Leo está aquí prácticamente solo y solo imaginando cómo podrían o cómo pueden estar sintiéndose en Bolivia Un beso a Bolivia Leo, ¿qué te digo Leo? Leo nos enamoras a todos con tu voz, eres maravilloso, tienes una voz encantadora, dulce proyectas, transmites Están todos seguramente muy orgullosos de ti Toma esta parte de que estás lejos de tu familia para seguir adelante con esta hambre, con estas ganas que tú tienes Tómalo para no pararte nunca, para no renunciar nunca, que nadie ni nada te detenga Leo Eres un gran, gran talento, un gran cantante Muy bien Increíble, increíble Ay me emociono Sí Bueno ayer, ayer quizás me arriesgo a decir pero creo que todo el país estaba paralizado Varios locales de comida por ejemplo tenían, hay un local de un amigo que estaba cerca de mi casa que se mandó a hacer una gigantografía de Leo Otros restaurantes de repente ponían en pantalla gigante, en la plaza principal se pudo ver totalmente al vivo la competencia por TV Azteca Este, bueno en TV Azteca se realiza esto y Leo de verdad que anoche se lució en toda la temporada en realidad Este, yo opino que ese segundo lugar es definitivamente un gran logro y van a ver que de aquí a un tiempo muy cercano Leo se convierte en que Leo se convierte en una gran estrella en la música Tiene un ángel impresionante este chico, tuvo la oportunidad de cruzarme con él en un escenario el año pasado en esta misma época Más o menos cantamos con la misma banda, fuimos invitados y la verdad que la evolución que ha tenido Leo como artista y su calidad interpretativa es enorme Así que un orgullo a nivel nacional y mucha felicidad de Leo, estoy seguro que estará bueno él disfrutando ya de este momento De este gran logro en su carrera que es apenas al comienzo Exactamente David, la verdad que estamos todos orgullosos, todos contentos, nos hizo despertar una ilusión más Creo que nosotros como bolivianos muchas veces tenemos pocas oportunidades en el mundo para resaltar Y en esta oportunidad lo que ha hecho Leo con todos nosotros ha hecho sentirnos orgullosos, ha levantado nuestras voces Y ha inspirado a muchas personas más a perseguir sus sueños, así que felicidades Leo, sos un orgullo para todos nosotros, estamos felices Y este segundo lugar para nosotros es un primero, porque de verdad que de aquí para adelante empieza lo de verdad Dejó muy en alto el nombre de Bolivia, definitivamente Y el mensaje que da él de pelear por los sueños es tremendo Y aparte que bonito, que lindo que por cosas como esta, bolivianos sí o sí nos unimos, ¿no? Por ejemplo, y lo lindo también que hay que resaltar, que no solamente es Leo, pero sí tuvimos un campeón de tenis Si no me equivoco, no estoy muy entrando en el tema, pero empecemos a apoyar este tipo de cosas y dejemos de hablar el fútbol ¿No? Vemos que no funcionamos, dejémoslo a un lado, hay cosas, karate, hay otros deportes, hay mucho talento también Que necesita apoyo, que realmente merece que nosotros nos apoyemos y gracias a ellos los bolivianos nos unimos Como decía David, en restaurantes, en plazas, en nuestras casas, veíamos la transmisión y nos emocionamos, ¿no? Y todos los grupos de WhatsApp, a pesar de que nuestros votos no valían Igual Todos mandábamos las cadenas, recibíamos Claro, que lo vean por lo menos, ¿no? Claro, de estar atentos, de verdad que esto ha sido una cosa increíble, felicidades Leo Gracias por este gran logro para nosotros los bolivianos, porque nos regala una nueva ilusión, una nueva victoria Y yo sé que su carrera va a despegar Va a despegar, como lo decís Alexia ¿Sabés qué? Ha hecho que todos los bolivianos tengamos esa piel de gallina Realmente, como lo decía Alan, nos unió, ¿no? Y chicos, quiero mostrarles el momento de la clasificación de Leo Rosas Porque es un hito ya dentro de la historia de nuestro país Uno de ustedes tres se unirá a Fátima Para dar la última pelea esta noche por el título de La Voz 2019 El segundo finalista de esta noche y que se une a Fátima En la gran final de La Voz Eres tú ¡Leo! ¡Leo Rosas es el segundo finalista que continúa en la competencia! ¡Oh, gracias equipo, gracias! ¡Y ahora también hay que darle un fuerte aplauso a Vivian y a Mayaki Dara, sus coaches bien! ¡Qué increíble! ¡Qué emoción, qué emoción! No, no, realmente llega a emocionar bastante No, y la verdad es que, como es lo que te digo, en Bolivia nosotros, como no sé si es nuestro país No sé si es realmente nuestra cultura, nuestra falta de apoyo Pero tenemos pocas oportunidades de clasificar en cosas como esta, talento, deportes, concursos de belleza Y demás infinidades de cosas que se realizan en el mundo Tenemos pocas oportunidades y esta es una de ellas que Leo la supo aprovechar, la supo exprimir y explotar Y eso es lo que nos viene de orgullo y lo que nos viene de esperanza para seguir trabajando por nuestros sueños ¿Sabes qué? Creo que es una muestra, ¿no? De que no importa de dónde venís, si tenés talento, si tenés preparación Puedes llegar hasta donde querrás, ¿no? Esa es una muestra, ¿no? Que para nosotros los bolivianos nos sirve bastante en cualquier ámbito En el ámbito cultural, en el ámbito empresarial Como para que sigamos adelante y nos superemos ante todo, ¿no? Enhorabuena